El me pidió disculpas, él en el medio campo me preguntó que si que había pasado, le dije que me había caído encima, le dije que no había pasado nada, que era un accidente de fútbol y que le agradeció por su gesto porque no cualquiera viene a pedirte una disculpa, así que no pasa nada como se lo dije a él, ya seguí trabajando y seguí mejorando. Día a día que creo que el equipo va a dar un buen paso. Sí, quería terminar el partido, quería jugarlo 90 minutos, tenía mucha gana de que al final de todo se diera una alegría y se dio, eso es lo que me dejó más tranquilo. Creo que la afición se mereció un triunfo de esta manera y creo que dimos un golpe de autoridad, pero fue un partido nada más, solo hay que festejar ese día, hay que pensar en el siguiente partido, pero en lo personal estoy contento la verdad porque no es fractura, solo son unas 15, puede ser en segundo grado, pero que sí me va a mantener unos días fuera del campo, pero siempre con la mentalidad positiva de querer regresar y hacer una recuperación al cielo y ir despacio, así que cuando regrese quiero estar al cielo.